Y nos vamos a la capital de la nación, los sistemas de seguridad y protección del Capitolio deberán mejorarse sustancialmente, esto tras el asalto del pasado 6 de enero. Esa es la recomendación dirigida a la policía y al Servicio de Inteligencia del Legislativo estadounidense del informe encargado por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi. La investigación destaca lo poco preparadas que estaban las fuerzas encargadas de proteger al Capitolio y pide la creación de una fuerza de reacción rápida. Gracias.